¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero metros ni autopistas Prefiero un campo sin grúas a la vista Cientos de estrellas que duerman con el sol Camas de arena en las noches de calor El camino que va de mi casa hasta el mar Es mi vida, es mi tierra El camino que va Y aunque muerto aún podré escuchar tu voz Cuando esté lejos me acuerdo de ti Y miro calle abajo hasta llegar junto al mar Y sé que es mi hogar, es mi hogar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!